El Barcelona espera a Xavi Hernández como su salvador. El ícono del equipo y campeón del mundo con España viajaba el sábado desde Doha a la ciudad catalana para dirigir al Club Laugrana. El nombre de Xavi despierta esperanza en la afición del Camp Nou, que esperaba con ansiedad su nombramiento desde la destitución del neerlandés Ronald Koeman, quien dejó al Barça lejos de sus puestos habituales en la tabla, fuera de la zona europea y humillado en la Champions League. Será una revolución para que el Barça tenga un cambio de aires, con un poco de suerte y recuperar algunos de los jugadores heridos. Xavi puede dar mucho de sí, será un fichaje interesante. Estoy muy contento de que venga, quiero que empiece a funcionar. Creo que la llegada de Xavi lógicamente es buena. El equipo no iba en una buena dirección y creo que es cierto que habrá que tener más paciencia. Nos llevará a un buen lugar. Xavi fue confirmado como nuevo entrenador del Barça en la madrugada del viernes después de tres días de negociaciones con el al-Sahad qatarí, que entrenaba desde hace dos años. Según la prensa, los cinco millones de euros de la cláusula de liberación del antiguo centrocampista serán pagados a partes iguales entre el Barça y Xavi, quien financiará su parte con eventos promocionales del Mundial de Qatar 2022. El nuevo técnico será presentado a los medios y a la afición el lunes desde el Camp Nou. Gracias. 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 Gracias.